Los novios Te visita en casa de mis tíos Me divierte ver como mi prima grande Se prepara Cuando espera a su novio Toda contenta se peina Se perfuma Se pinta los labios Se viste muy guapa Y corre de un lado a otro De la casa Arreglando todo con detalle Para que su amorcito No encuentre defecto alguno En el entorno Entonces Llega el novio oliendo A mucha loción Y cuando se miran Parece que flotaran en el aire Se abrazan con ternura Y ella le ofrece Algo de tomar Junto con las galletas que le preparó Durante la tarde Además Él celebra todo lo que ella Le ha preparado con esmero Luego se sientan A platicar Tontería y media Por horas y horas Después de lograr Que los niños Desaparezcamos de la sala Se escuchan el uno al otro Sin perder detalle Y soltarse de las manos Hasta que al susodicho No le queda más remedio Que despedirse Cuando mi tío empieza A rondar Con la almohada Bajo el brazo Al día siguiente Le pregunto a mi mamá Que quién es su novio Y ella me dice Muy sonriente Que su novio Es mi papá No mamá En serio En serio te lo digo Mamá En serio por favor Pero ella Sigue insistiendo En que su novio Es mi papá Pero Mi papá No puede ser su novio Mi novio Es Tu papá Lena Mac y 's